La Cooperativa Universitaria recibió el premio al mejor stand del sector en la Expo. Se enfocó en los mejores productos, servicios y presencia de la marca. Creemos importante el premio, el estímulo que hemos recibido de la Coordinación General de la Expo con la entrega del premio al mejor stand del sector cooperativo. Todos los días tenemos muchísima gente y la gente viene a informarse, viene a ver qué es lo que hay, viene a mirar la tecnología, viene a ver qué brinda Cabal, qué brinda el Seguro, Panal, que son propiedad cooperativa y realmente el lanzamiento también de la app o la web de Cabal ha sido muy importante. Realmente numerosos socios que han ingresado a RAE y también tenemos una colocación altísima de crédito en lo que refiere a vehículo, maquinaria y compra de animales.